TV Perú, primero mi salud. Este martes 28 de julio, estamos contigo Perú, transmitiendo a través de la señal oficial, todas las actividades conmemorativas. Arrancamos desde las 6 de la mañana, con TV Perú Noticias, edición matinal. Luego, desde la Catedral de Lima, la Misa y Tdeum, seguido por el mensaje a la nación del presidente de la república, Martín Liscar. La Misa y Tdeum congrega la atención en la Catedral de Lima y vamos a hablar un poco del marco que acompaña toda esta celebración religiosa porque el coro y la sinfonía nacional o la sinfónica nacional acompañarán la tradicional Misa y Tdeum por el aniversario de la independencia que esta vez, lo hemos dicho, presentará algunos cambios debido a la crisis sanitaria. Y en el siguiente informe vamos a conocer a los integrantes del elenco nacional y cómo será su participación en estas fiestas pátricas. Desde el inicio de la emergencia, asumieron el reto de seguir llevando lo mejor de su arte al público. El coro nacional se ha reinventado. Detrás de estas interpretaciones virtuales, existe sacrificio, esfuerzo y muchas horas de preparación que demuestran que el talento no solo basta para brindar un gran espectáculo. Me ha tocado investigar cómo poder entregar un extraudo. Nos ha tocado aprender programas de edición, programas de grabación, ver tutoriales de internet, viendo cómo podemos hacer de nuestra casa un estudio de grabación. Este es el rincón de mi casa que transformo para mis grabaciones. Un laptop, en este laptop coloco el audio de la pista, mis audífonos para escuchar la pista porque las grabaciones solamente captan la voz, esa capeta. Mi celular, que suelo colgarlo en ese trípode con aro de luz que me está grabando en este momento. Pese a la distancia, el coro nacional ha continuado trabajando y produciendo. Ellos cuentan con un sistema organizado de audios y videos de cada uno de los intérpretes para escuchar sus voces y seguir ensayando. Muchos han hecho un cambio radical en sus funciones, sacando a la luz nuevos talentos. Jorge, quien es barítono, ha pasado de cantar a editar, mezclar y sincronizar las voces de sus compañeros. En mi caso ha sido pasar de enviar audios o de pensar solamente en qué cantar, a pensar cómo debe sonar cada uno, porque no es lo mismo cuando nosotros estamos parados uno junto al otro y obviamente las personas eligen qué ver. En este caso nosotros, y más precisamente yo, estoy decidiendo qué es lo que se va a ver, en qué momento. Contigo Perú fue el primer video que subieron al iniciar la pandemia. Desde ahí, este grupo de músicos ha conmemorado las fechas más significativas del país y el aniversario del Gran Teatro Nacional. En estas fiestas patrias no podían dejar de rendir homenaje al Perú. La tradicional misa y tedeum por los 199 años de independencia del Perú se realizará por primera vez vía remota. El coro nacional y la sinfónica nacional se presentarán desde sus casas. Tenemos que trabajar mucho más que cuando nos presentamos normalmente. Es bastante difícil. Y nuestras caravallones tienen que ser perfectas. Somos participando, como siempre, 42 cantantes más 65 instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un orgánico completo, grande, tal como si estuviésemos en la presentación. Definitivamente no es lo mismo estar ahí presente, pero no nos cabe duda de que va a ser. De la República de inmediato. Estamos contigo, Yuli Guevara.